Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Alicotal TV. Hoy nos visita Dardo Chiesa, él es consejero del IPCBA y profesional en la mesa de carnes de CRA y de Carvap. Dardo, vos nos tenés acostumbrado generalmente a escucharte hablar de la cadena de la carne, de cuáles son los puntos flojos, cuáles son las oportunidades. ¿Cómo ves hoy a la cadena en un contexto quizás con precios un poco más beneficiosos que los años anteriores? ¿Cómo ves el tema de exportación? Se está trabajando mucho para conseguir nuevas cotas, pero después los ROES no aparecen. ¿Cómo lo ves en general? Bueno, a ver, con respecto a precios, hemos tenido un acompañamiento de los precios en función de la inflación. Hemos tenido mejores precios hace 3, 4 meses de lo que estamos teniendo ahora. Todas esas lluvias de primavera, de principios de primavera, generaron una restricción en la oferta. Se resintieron los engordes en los feedlot. Se volvió a producir un desfasaje entre el precio de la invernada y el precio del gordo. La invernada se encareció mucho y después los precios volvieron un poquito para atrás. El consumo de carne viene bajando. No es para alarmarse, pero viene bajando. Fruto, a mi entender, de la misma crisis. Todos los consumos de todos los artículos están bajando. Esto hace que los precios se calmen un poco. En el contexto internacional, los mercados están absolutamente demandados. En estos momentos está la gente del Instituto Enercial y está muy pedida la carne argentina. En realidad todas las carnes están pedidas. Los valores están todos por arriba de los 16.000 y 17.000 dólares si hablamos de corte Hilton. Está demandante Rusia más que nunca. El conflicto con Ucrania ha hecho que Rusia mirara a países proveedores que no son Estados Unidos ni Unión Europea. Además nosotros tenemos una cuota preferencial con muy bajo arancel para cortes de alta calidad, cortes de más de 8.000 euros la tonelada. China está muy demandante. China ha estado el presidente chino acá, ha pedido la habilitación de nuevas plantas. Lo que se lleva a China es garrón y brazuelo, pero ya no tenemos más garrón y brazuelo para mandar de las plantas habilitadas. Se necesitarían muchas más plantas habilitadas para poder exportar. O sea que la visión es que el mercado de las carnes está demandado. Ahora, a pesar de tener buenos precios, la inflación hace que para el productor y mismo para lo que tiene que transitar la industria, los costos empiezan a desfasarse y entonces ya no es una cuestión solamente en la ecuación de rentabilidad el tema del precio, sino que los costos van creciendo muy por encima de lo que crece el precio y esto hace que los números no sean los que teníamos hace un año y la situación es complicada. Volviendo a lo que es la parte internacional, vos hablás de un mercado que demanda, un mercado insatisfecho, pero también suena mucho o por lo menos nos llegan las noticias de que Zimbabue está preparándose para exportarle a Rusia, de que Bielorrusia también está muy fuerte, como que empezaron a aparecer mercados que antes no eran quizás exportadores tradicionales de carne y hoy están ocupando lugares que quizás podríamos ocupar nosotros. ¿Crees que eso es un peligro a mediano plazo, digamos, o que igualmente la demanda va a seguir insatisfecha? Mira, la demanda va a seguir insatisfecha porque estos países pueden crecer, evidentemente que tienen posibilidad de crecer, pero no tienen una posibilidad de crecer en función de acompañar la demanda que te puede generar Rusia o que te pueda generar China. La mercadería que lleva a Rusia grande es la misma que se lleva a China y hoy China está pagando más que Rusia. Esto es un ramillete de opciones en donde vos hoy puntualmente haces un negocio con uno o haces un negocio con otro con el que más te conviene. El desafío siempre está en nosotros, en resolver nuestro problema interno. ¿Por qué? Porque más allá de que si yo puedo crecer más o menos que Bielorrusia, está el tema es si a mí el gobierno me va a dejar exportar o no. Y esto genera una imagen de país de proveedor poco confiable. Proveedor poco confiable en el sentido de que yo te compro pero quiero que me entregues. No existe eso de que yo te compro y vos tenés que esperar una autorización que no sabés si vas a tener para poderme entregar. Si te compro me entregás. Bueno, esa relación tan fundamental en un negocio Argentina la vulnera todos los días y eso es lo que de alguna manera nos está pasando. Bien. Brasil. Brasil, gran productor, gran exportador, pero, vos otra vez lo marcabas en el último seminario, el aumento del consumo del brasileiro aumentó y tiene cada vez menor saldo. ¿Cómo viene? Bueno, Brasil está creciendo. Es decir, no está creciendo Brasil en función de lo que crecía hace dos o tres años, pero, bueno, el mercado brasileño crece, la gente, gracias a Dios, tiene mejor pasar y hay mucha gente que está pasando de la gente que estadísticamente se considera como que no consume o consume por debajo de la línea de pobreza, a estar mejor y a consumir mejor. Lo primero que hace la gente esta es comer mejor y presiona sobre las proteínas animales. Brasil es el primer exportador, va a ser el primero, el segundo, va a estar en el pelotón de punta, siempre tienen 300 millones de cabezas. O sea que Brasil es grande en todo, pero también son grandes probabilidades. Cuando Brasil aumenta un kilo, dos kilos su consumo interno, le pega un saque fuerte al saldo exportable y ahí es donde empieza a competir el consumo interno con la exportación. Además Brasil no tiene carnes de calidad. Brasil es un productor de carnes de cántida. Brasil, si vos vas a las parrillas de San Pablo vas a encontrar carne argentina porque la carne de calidad es la carne nuestra. Y Brasil siempre es Brasil. Yo creo que nosotros tenemos una buena conjunción de poder colocar un producto que ellos no tienen y de hecho las empresas brasileñas que vinieron a comprar los frigoríficos acá vinieron a buscar una porción en el contexto mundial del mercado de carnes que saben que Brasil no lo tiene. Y bueno, eso es lo que pasa con Brasil. Muy bien. Bueno, Gardo, la verdad nos diste un panorama muy interesante desde el punto de vista de lo que es el mercado internacional y nacional, así que te agradecemos mucho. No, se agradezca a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.